Ritmo Ay que sorpreso haberte vida mía Después de tanto tiempo te he encontrado Dime si tienes una buena vida Como quisiera regresar contigo Ay que sorpreso haberte vida mía Después de tanto tiempo te he encontrado Dime si tienes una buena vida Como quisiera regresar contigo Tal vez fui yo quien mato tu cariño Porque no fui lo que tu esperabas Perdóname por no haberte cuidado Ahora que eres mi ex yo me arrepiento Tal vez fui yo quien mato tu cariño Porque no fui lo que tu esperabas Perdóname por no haberte cuidado Ahora que eres mi ex yo me arrepiento Nunca me imaginé que vas a ser mi ex Escucha esto Amor del pasado y pisado Uy, 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 uy De mi cariño no te has olvidado Tú te casas y no volví a verte Ya me doy cuenta lo que está pasando Parece que me sigues extrañando De mi cariño no te has olvidado Tú te casas y no volví a verte Ya me doy cuenta lo que está pasando Parece que me sigues extrañando Tal vez fui yo quien mato tu cariño Porque no fui lo que tu esperabas Perdóname por no haberte cuidado Ahora que eres mi ex yo me arrepiento Tal vez fui yo quien mato tu cariño Porque no fui lo que tu esperabas Perdóname por no haberte cuidado Ahora que eres mi ex yo me arrepiento Te casaste y te fuiste Pero recuerda Que yo fui tu primer amor Óyelo bien Música 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 060 Estudio La Marca Dorada Música 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 Música